Curiosidades de la moda. Los colores en la ropa. Actualmente podemos vestir con el color de ropa que más nos guste. En la antigüedad no era así, ya que los colores se usaban en función del estatus social. Por ejemplo, en la antigua Roma, la ropa de color púrpura solo estaba permitida para emperadores y magistrados. El color púrpura se sacaba de unos moluscos, una tarea ardua y costosa. Por ello las prendas de este color tenían un alto precio y solo se lo podían permitir los de más alta clase social. Curiosidades de la moda.